Oh, 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 oh No paro de pensar En cómo debo tenerte Ozuna Un día me quiere Y al otro no sabe qué hacer No me conviene Pero yo la quiero tener Será la manera de cómo lo hace Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Un día me quiere Y al otro no sabe qué hacer No me conviene Pero yo la quiero tener Será la manera de cómo lo hace Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Un día me quiere y otro no No le gusta mi voz Dice que como yo no ha visto dos, no Solo me pide intimidad Un par de horas de mar Apagamos el celular y nadie llama Dime qué es lo que tú quieres que te haga Vamos a romper la cama Tengo vicio de ti No quiero que te me vayas hasta mañana Y es que como tú ninguna Y es que como tú ninguna Yo te bajo la luna Si te me trepa encima Y te me pones ruta Amor Un día me quiere Un día me quiere y al otro no sabe qué hacer No me conviene Pero yo la quiero tener Será la manera de cómo lo hace Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Quiero el pecado Quiero el pecado Y es que como tú ninguna Y es que como tú ninguna Y yo te bajo la luna Si te me trepa encima Y te me pones ruta Amor Tengo el pecado Tengo el pecado Pa' hacer lo que pase Yeah Ozuna El negrito Karma Y Amp High music High flow Quiero que te me vayas de aquí Con los que lo hacemos todas las noches Tú sabes where you feel Cómo te lo hago, baby Otro nivel de música Los bichotes del rap Rap cartel